Che, ¿cuánto dura la fogata normal? Yes, soy musculoso de nuevo Uh, me volví flacucho de nuevo Ahora soy musculoso de nuevo Si aparece una mano, no dejen que se acerque a la fogata Una mano Ay, gracias, estoy solo Vos te fuiste, no sé que estás haciendo Es que yo no sabía que... No, sé que sé Me trae comida Voy a jugar a ver si encuentro ¡Ahhh! Yo ahora que viene el frágil y pequeño, ¿eh? ¡Ahhh! ¿Qué pasó? Fui a tocar el florero y me picó algo What the fuck Las abejas pican Pero no habían abejas ahí Un sapo ¿Qué lo hubiera dicho? ¡Me atacan los sapos! ¡Me atacan los sapos! ¿Qué? ¡Para vos! ¡Corre ahí! ¡Corre aquí! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Zanahorias! Ya hay mierda acá Voy a levantar mierda ¡Ahí me están matando! Che, ¿qué es esto? ¿Puedo atacar eso? Chicos, ¿ayudo? Hola Chicos WTF ¿Qué tocas? Uy, son más rápidos que vos Cagasteis Mateo al sapo Yo me voy por acá ¿Dónde están? No, salen las tardes ¡Ay, qué bebé! ¡Chao! Corran, 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 corran Corran, corran Dion, sacá la antorcha ¿Tenés la antorcha? ¿Qué es eso, boludo? ¿Por qué? Sí, boludo ¡Asustále con la antorcha! ¿Qué te pasa? ¡Ahhh! ¡Asustále con la antorcha! ¡Me lo encuentro! ¡Ahí está! ¡Pegále! ¡O algo! ¿Por qué señor bucefalo? ¿Por qué? A mí no me hace nada Si se durmió mejor Puedes seguir corriendo Si se durmió No se durmió esta cosa ¡No, no, no, no! ¡Se me acabó el... ¡Ahhh! ¡Ay! Ahí está ¿Qué hará ahí el cabo? ¿Lo prende fuego? Yo por lo general prende fuego Pero prende fuego las cosas Puedes correr Ahí está El... El chest mío lo voy a llenar de caca Es para el futuro Porque es para... Para agradecería Che, ¿entro al agujero de gusano? ¡Ahí no! ¡Uh! ¡Mirá eso! Ese jump in wormhole No, no... No saltes ahí No se tiene dientes No se ve amigable Tiene dientes No parece ser buena idea ¡Ay! ¡Salí acá! ¡Salí acá! Para que no hacen nada Solamente lo odian a Fede Estoy a un pixel de morir Este personaje come demasiado Es el tema El hongo rojo no me hizo nada Así que... Me lo mando Listo, ahí lo tengo ¡Me morí! Me comí el hongo rojo Me cague muriendo ¡Pero boludo! ¡Ay! ¡Ay! ¡WTF! ¡Me mordió! ¡Uhh! ¡Lo gankearon todo! ¡Aca hay otro! ¡Aca hay otro! ¡Aca hay otro! ¡Aca hay otro! Ahí viene otro de atrás ¡No se le hace el Pillo ¡Lo matan enseguida! ¡Todavía sirve, todavía sirve! ¡Para! ¿Qué hago con esta cosa? ¿Se la doy? Si, si, tocame, tocame, tocame con eso It's alive ¿Por qué tienen la cola roja? ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Pero por qué? ¿Qué están en celo? ¿Qué les pasa? Sí, están en celo ¡Oh, qué genio que se les pasa! ¿Qué carajo pasó? ¡Cuidito! ¡Háganme una, favor! ¡Hazenla, hazenla, hazenla, hazenla! ¡Uh! ¡Los pingüinos! ¡Fight, fight, fight! ¡Peleen! ¿Cómo? You and me, yo, si en cualquier momento ¡Uh! ¡Estoy en 1 de vida! ¡Sí, me voy a deletear ahora! No, pero no hay comida ya Se mataron a los perrois ¿What? ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay no! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No! ¿Qué ha dicho? ¡Qué diablo! ¡Gracias!